Dios bendiga Honduras, Dios bendiga esta tierra que nos vio nacer, que Dios nos acompañe todos los días, desde los días en la mañana, trabajando desde la mañana al mediodía en la tarde por Honduras, respetémonos unos a otros, querrámonos como hermanos y de la mano de Dios, todos juntos vamos a salir adelante, un abrazo para todos y nos acompañó ¡Gracias! 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 Apreciamos el ingreso del escuadrón organizado de la Policía Americana de la Oficina ¡Gracias! 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 ...de determinadas situaciones el uso de la fuerza se encuentra regulada en las distintas legislaciones de los países de la Fécnica de Intervención Policial que van a formar parte de planes de formación y de la seguridad proporcionándoles una serie de conocimientos y de acelerabilidad